Messi, Kobe, Urayan y Maradona, musas inspiradoras. ¿Quién lidera el ranking de menciones musicales? Te lo contamos. La música es arte y los artistas la usan para hablar de liderazgo y grandeza, como Reza, una de las últimas canciones dedicada a Messi. Era chico y terminó siendo el más grande, el mejor sucesor del Diego. La fama de Lionel ha llegado al universo del entretenimiento. Desde hace años es nombrado en telenovelas argentinas y europeas, películas de Hollywood y hasta estrenó su propia obra en Circo du Soleil. Sin embargo, deportistas como el basquetbolista Kobe Urayan y el astro Maradona también han logrado impactar con su talento a miles de compositores de canciones. A Brian lo ha nombrado bestia del baloncesto y monstruo del trap, mientras que el Diego tiene hasta un himno. El ranking de leyendas lo lidera Kobe Urayan, es el deportista cuyo nombre aparece en más de 1.100 canciones, según el sitio de internet Top Rate Casinos. Le sigue Messi con más de 550 nominaciones y Maradona con unas 300 nominaciones musicales.